hola mis amigos los saludos de su amigo camionero virtual pues vean el día de hoy les traigo este bonito ptr 387 verdad para la versión 1.48 de american truck simulator así que mis amigos yo te invito a que te suscribas que compartas que actives esta campanita para que lleguemos a más personas te hago la mención que los mod que yo muestro están en páginas públicas en google ok así que bueno pues cómo vas a obtener este bonito mod te vas a bajar en esta parte y vamos a leer los créditos verdad bueno los créditos se los dejo en lo que es la descripción de este vídeo cómo vamos a obtener el truco te vas a bajar y le vas a dar acá donde dice download te va a llevar a esta página le vas a dar aquí donde dice libertad descarga vuelves a darle acá don down file y automáticamente se te empieza a descargar el mundo pesa nada así que bueno en lo que se descarga suscríbete al canal activa esa campanita para que te lleguen las notificaciones verdad bueno pues ya está terminando de descargar mi amigo nos vamos a ir a nuestro gestor de descargas verdad vamos a irnos a nuestro gestor de descargas y aquí vamos a encontrar el bonito ptr mil 387 que ya viene en el formato sss vamos a seleccionarlo clic derecho vamos a dar en cortar vamos a ir a documentos a la carpeta american truck simulator a la carpeta mod y aquí lo vamos a pegar me pide reemplazar porque ya lo tengo pero lo reemplazo ok cierro esta ventana minimizó este y nos vamos a ir a nuestro juego para que pueda yo mostrarte dónde vas a encontrar ese bonito mod por lo mientras te hago la invitación a que me sigas en mi canal de whatsapp que el enlace te lo dejo en la parte de allá abajo si también gustas donarme algunos centavos para apoyarme bueno pues también te dejo el enlace hacia mi paypal verdad para que me ayudes y me hagas un donativo bueno pues ya estamos aquí ahora nos vamos a ir al gestor de mod y aquí vas a encontrar el bonito peter y luego ustedes lo van a tener así desactivado como lo van a activar le van a dar doble clic se activa le dan en confirmar cambios y van a entrar a su juego verdad para que ahorita ustedes van a checar dónde van a encontrar él vean ya me robaron el cofre de este bonito polvo pero bueno vámonos a comprar camiones nos vamos a marcas con modificaciones y aquí vas a encontrar el peter 387 premium verdad dice premium así que vamos a escogerlo y vamos a darle en ajustar ahí está ahora vamos a irnos a sus accesorios bueno vamos a escoger primero desde aquí le vamos a dejar la cabina le vamos a cambiar su chasis o pintamos que se habla vamos a ver qué es son los chasis ok lo vamos a dejar así luego nos vamos a ir a los ajustes del camión soporta faros y vean aquí ustedes ya podrán ponerle todo lo que ustedes quieran trae bastantes accesorios así que eso ya depende de cada quien como lo quiera tu mierda luces de cabina vamos a ponerle sus luces de cabina para que así éste quede bonito este truco así que comparte suscríbete activa esa campanita para que lleguemos a más personas y vamos a ir ajustando poco a poco para cada pasajero no era nunca le pongo reflector de insectos y le vamos a poner aquí sus ornamentos bueno no ahora le eliminamos ornamentos espejos frontales vamos a ponerle éstos vamos a ponerle sus luces verdad su parachoques bien es para hecho que ustedes pueden ponerle más lucecitas y ya depende como tú quieras como a ti te guste tu mierda lo y como tú dices la verdad trae muchos accesorios así que bueno pues ya depende de cada quien vamos a ver que le podemos poner por acá y vamos a poner estas para que luzca está bonita peter bien así que mi amigo te hago la invitación a que te suscribas al canal vamos a ver que contiene por acá eso tiene un montón de accesorios sonido protección lateral no lo vamos a dejar en pintura verdad paneles de cabina bueno ustedes ya irán poniéndole todas sus luces que ustedes deseen verdad su escape pues vamos a dejarle el escape que pese atrás vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí uno vamos a ponerla aquí en otros un bocina verdad ya depende de cada quien ya la ajuste pues nosotros como se los digo ya depende de ustedes depende de cada quien ya esté pues yo trato de más o menos irlo tuneando verdad vamos a dejarlo así ya ustedes le ponen los demás accesorios y ahora vamos a buscar un color verdad lo vamos a poner así en color azulito que se vea bien bonito y nos vamos a ir a los motores yo le voy a escoger un cummels con una transmisión de 18 velocidades le doy en confirmar y lo vamos a comprar me lo voy a llevar para san diego y ahí vamos a tenerlo verdad luego nos vamos a gestor de camiones y vamos a escoger la bonita peterville le vamos a dar en conducir le decimos que sí y vamos a esperar a que nos meta al juego así que mis amigos bueno pues ya vieron que este bonito monte está súper súper chévere así que bueno pues comparte mi amigo para que lleguemos a más personas vamos a esperar que nos meta al juego para mostrarte así que vamos a esperar ya estamos aquí ahora nos vamos a salir para que pueda yo mostrarte ya lo prendimos y nos salimos verdad mira ahí está pues ahí está mis amigos pues este bonito peterville verdad así que mis amigos suscríbanse al canal compartan y nos vemos en otro vídeo pórtense bien chau 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 chau